Tus besos me cercaron Robando mi vida, llevando mis sueños Tus labios lentamente, besaron mi alma Desnuda de angustia Y yo sentí en tu cuerpo, temblado en tu piel Y yo sentí el deseo de morir allí Llorando entre tus brazos, viviendo tu ausencia Sin saber por qué Tu piel me acariciaba, sabiendo al alma Que quemaba en el dolor Tus ojos me miraban Con las armas vivas de tu soledad Que regresen tus brazos a la inmensidad Sentí tus deseos como el mar Que cada nueva noche despierta y tormenta Sin saber por qué La luna entró por tu ventana Llevando mis versos de amor Diciendo Diciendo Que muero contigo Cuando en la mañana No escucho tu voz La noche Se ha quedado su luna Sin luna Sin luna Sin versos Me adoro Sabiendo Que tú estás conmigo Y que lentamente Robaste mi amor La luna La luna Sin luna Sin luna Sin luna Gr999 Liveando Mis versos De amor Diciendo Que muero contigo Cuando en la mañana No escucho tu voz La noche se ha quedado sola, sin luna, sin besos de amor, sabiendo que no vuelvo contigo Y que lentamente robaste mi amor, tu piel me acaricia más, sabiendo el aroma que quema mi anhelo Tus ojos me miraban con lágrimas vivas de tu soledad Y regresar tus brazos a la inmensidad Y sentir tus deseos como el mar aquel Que callando en la noche, despierta en tormenta, sin saber por qué ¡Gracias!